Tic-tac, 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 ella Ella puede con todo, ella siempre gana, ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de lavar Ella puede con todo, ella siempre gana Ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de lavar Es como una fuerza sobrenatural, como el estallido de los elementos Nadie se resiste si la ve bailar, bajo la conjura de sus movimientos Yo me considero un prisionero más, preso en este fuego que arde en su cintura Cago, no resisto, me dejo llevar y se me deromina la literatura Y la noche tiene un sudor de estrella, si la luna viene pa' bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de la Habana Y la noche tiene un sudor de estrella, si la luna viene pa' bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de la Habana Ella, ella fue del mundo, ella hace pregar Ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de lavar Ella, ella fue del mundo, ella se pregar Ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de lavar A veces violenta como un huracán, a veces tan suave como una azucena Calienta la pista solo al caminar, con su contoneo me calma la pena Y la noche tiene un sudor de estrellas y la luna viene pa' bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de la Habana Y la noche tiene un sudor de estrellas y la luna viene pa' bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de la Habana Que ya puedo no, que ya se pega, que ya se pinta, tic-tac de la Habana Y la ching-tac de la Habana Te has convertido en el centro de mi vida, eres motivo de toda mi alegría Y así llegaste, qué maravilla Ella huele con todo, ella siempre gana, ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de la banda Ven y tócame aquí y mira como tengo el corazón, pum, 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 cómo me palpita Por esa cara que tú tienes tan linda cachita Ella huele con todo, ella siempre gana, ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de la banda Ah, ella se ha vuelto viral y ella tiene magia, sí, y todo el mundo le da like A quien no le gusta el tic-tac de la banda Ella es el tic-tac, tic-tac, ella me pone a mir, me pone a gozar Ella es el tic-tac, tic-tac, la has convertido en un vicio, es un beso prohibido Ella es el tic-tac, tic-tac, tan que rico esta, sí Ella es el tic-tac, tic-tac, el cañón oso de las nueve que hace nada Ella cuando sale se coge la noche y la van a enterar Y la gente me dice, cuidado que viene la pantera Ella cuando sale se coge la noche y la van a enterar Mira, que rico, que fiesta Ella cuando sale se coge la noche y la van a enterar Y todo el mundo conmigo Y todo el mundo conmigo Y cuando sale se coge la noche y la van a enterar Ya cuando sale se coge la noche y la van a enterar Tengo distinto Ok, diferente Diferente Ella es el tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Gracias.